Seis en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva semana en Central de Noticias ATV. Empezamos con nuestros titulares. Fanático a morir hinchas de la blanquirroja acampan en agencia bancaria para adquirir entradas para el Perú, Colombia. Casi todos están desde las seis de la tarde de ayer. ¡Casi termina en tragedia! Paredes de viejo solar se derrumban ante vibraciones de máquinas de imprentas ilegales. Vecinos viven con temor y piden a autoridades su reubicación. Otro irresponsable al volante, taxista ebrio, choca brutalmente contra Custer y atropella a varias personas. Un vendedor de golosinas perdió la vida. Sobrevive de milagro. Joven traficista sufre esta paratosa caída de más de seis metros de altura mientras realizaba números ausentes. Auxilio médico inmediato fue vital. Reveladora encuesta. 65% de peruanos estaría de acuerdo con disolver el Congreso. La mayoría respaldaría a Pedro Pablo Kuczynski ante un posible rechazo de confianza a un segundo gabinete ministerial. La palabra de Kenji afirma que se quedará en fuerza popular y los que deben irse son otros. También primera ministra Araos dijo que Indulto Fujimori no está en la agenda. Esta es nuestra alerta informativa seis de la mañana con dos minutos y tiene que ver con las imágenes que ustedes están viendo ya en vivo. Nos llega desde el Callao el incendio al interior de una vivienda que está tratando de ser controlado en estos momentos por los bomberos. Paul Jiménez se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles de lo que está ocurriendo. Paul, buenos días. Buenos días, Maricel. Lo que estamos viendo es el trabajo pues denodado de los bomberos que aquí en la cuadra 14 de Manco Capa, que en Carmen de la Legua han controlado un incendio que se originó hace instantes nada más. ha consumido parte del segundo piso, vamos a decir en totalidad del segundo piso de esta vivienda y probablemente según palabras de uno de los habitantes de este lugar identificado como Luis Paz Soldán Tejada, él es la persona que tenemos acá, está totalmente herida. Caballero, usted está herido. ¿Algunas, tiene algunas quemaduras? Sí, tengo la pierna. ¿Qué parte se ha quemado? La pierna, los brazos, la espalda. ¿Qué ha podido pasar en este incendio subiendo? Incendio ha sido, corte de circuito. Corte de circuito. ¿Usted nos comentaba que hay algún fallecido, su hermano? Sí, mi hermano. Estamos subiendo adentro. ¿Cómo se llama su hermano? Río Arturo. Río Arturo por soldados. ¿Él no ha podido salir? No ha podido salir. ¿De que vivía en el segundo piso? Primer piso. En el primer piso. Entonces, digamos, usted puede confirmar ese detalle porque los bomberos todavía no salen a una persona oficial. Sí. No se dio presa, señor. En estas circunstancias. ¿Cómo se llama su hermano? Está confirmando. Arturo Paz Soldán Tejada es el nombre que está dándole acá el caballero que habría fallecido calcinado al interior de esta vivienda. Estamos viendo todavía, miren acá, Maricel, todavía los balones de gas que están todavía calientes. Se siente todavía ese olor a gas un poco y vemos que está humiante. Y obviamente que todos los que estamos aquí en este lugar corremos un poco de riesgo también, pero sin embargo, pues la noticia nos lleva a este lugar para ver cómo están trabajando los bomberos. Todavía no hay una versión oficial de lo que está contando el, digamos, el afectado. Pero sin embargo, el trabajo todavía es muy ardo. El agua todavía está discurriendo por la parte del techo y nos piden que nos retiremos un poco. Sí, ya lo sé. Está bien, no se preocupe, está bien. Entonces, Paul, para ir señalando al detalle esta información, de acuerdo al hermano de esta persona fallecida, se trata de Arturo Paz Soldán Tejada. Al parecer estaba en el primer nivel de esta habitación y no pudo salir a tiempo cuando se inició este incendio. La persona que hemos entrevistado también, ¿sabes, Paul, si se encontraba al interior? ¿Ha llegado después? Él estaba en el segundo piso, en la vivienda contigua de este lugar donde se originó el incendio. Y lo que nos contó ya un poco antes, entre sollozos, fue que ya el hermano que tenía en el primer piso no pudo salir a tiempo debido a que tenía pues algunos candados, tenía con los cerrojos la chapa y, por supuesto, no pudo escapar a tiempo. Al parecer lo sorprendió durmiendo. Es lo que habría pasado y por eso, lamentablemente, estamos, según palabras del señor, habría fallecido calcinado, pues, obviamente no había podido reaccionar a tiempo. Vemos acá a la familia bastante compungida por esta situación. Entendemos el dolor, así que no vamos a acercarnos todavía por este momento, hasta que los bomberos confirmen estas palabras del señor Luis Alberto Paz Soldán Tejada, que está contando porque su hermano Arturo Paz Soldán Tejada habría pues fallecido en este incendio que ha despertado a todos los vecinos y ha movilizado cerca de tres máquinas entre ambulancias también, Maricel, y la tensión es constante en este lugar porque todos están aterrados. El olor achambuscado se siente todavía en ese lugar, como habíamos contado también, en los balones de gas, dos balones de gas están todavía calientes y se teme que en cualquier momento, pues, estos puedan explosionar. Nos han pedido también los bomberos y el personal, incluso la policía, que desalojemos este lugar por protección de nosotros mismos y también de los que están trabajando todavía porque el humo es denso al interior y la situación es bastante dramática. ¿Y entonces por qué lo habría originado? Al parecer, según versión del señor Luis Arturo Paz Soldán, un cortocircuito habría sido el origen de este siniestro. Eso todavía es materia de investigación. Vamos a esperar que los bomberos terminen su trabajo para que nos den una versión oficial de lo que ha podido acontecer y obviamente también para que nos confirmen si es que este señor que nos ha contado, Arturo Paz Soldán Tejada, ha fallecido. Eso todavía vemos que está un poco nervioso. Todavía el señor quiere ir al interior a ver a su hermano. Si no entendemos la situación que está pasando, pues los efectivos no lo dejan entrar. Es lamentable lo que estamos narrando. Temprano empezar el día con unas noticias así, Maricel, realmente es muy penoso. Vemos, es incomprensible lo que está afrontando este señor Maricel. Claro, Luis Alberto Paz Soldán Tejada. Ese quien estamos viendo en imágenes totalmente desesperado. Él quiere entrar para poder ver si es que está al interior Arturo Paz Soldán, su hermano. Lo que ha mencionado muy seguro es que Arturo Paz Soldán estaba al interior de esta vivienda, en el primer piso. No pudo salir a tiempo porque tenía muchas chapas y al parecer lo sorprendió durmiendo. No pudo reaccionar con facilidad y lamentablemente habría fallecido al interior de este inmueble. Por lo menos está muy seguro de ello su hermano, Luis Alberto Paz Soldán, quien en estos momentos incluso quiere ingresar, quiere entrar a esta vivienda. Y de acuerdo a lo que nos comenta Paul, él se encontraba en una casa contigua, en un segundo piso. ¿Podemos ver específicamente entonces cuáles son los daños que se han generado en viviendas aledañas también? ¿O solamente es esta en la que se habría generado el cortocircuito? Lo que estamos viendo justamente acá es el segundo piso que todavía continúa ardiendo. Los bomberos están al interior trabajando allí. Este lugar donde estábamos poniendo las imágenes es el epicentro realmente de este siniestro y donde todavía se siente ese olor a madera, a fierro chamuscado. Y obviamente que esto se habría propagado a la vivienda contigua y por eso los vecinos salieron alertados. Y lo peor de todo es que también llegó hasta el primer piso. Entonces, estamos viendo versiones encontradas. Unos dicen que se originó el primer piso, como lo manifestó el señor Arturo. Otros dicen que se originó en el segundo piso. Eso todavía es materia de investigación. Sin embargo, como vemos, la desesperación es tal que acá se dice de todo, pero estamos presumiendo nada más, Maricel. Pero por lo pronto, no podemos confirmarlo, hay un fallecido. Y como hemos dicho lamentablemente, el hermano de esta persona está viendo cómo su casa, sus enseres han sido destruidos, pero también su familiar ha muerto. Bueno, terrible realmente, Paul. Y no dejamos de ver cómo quiere ingresar a la vivienda, cómo trata de luchar con la propia policía, con los serenos, por querer entrar en medio de su desesperación, no solo de lo perdido, sino sobre todo, de ver realmente a su hermano Arturo Paz Soldante Jada, quien asegura estaba al interior de esta casa al momento del incendio. Contigo, Paul, vamos a regresar en algunos instantes más, porque 6 y 9 de la mañana. Tenemos que comentar lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Hace instantes se ha registrado un sismo de 4.2 en Loreto. Estamos viendo registro del Instituto Geofísico del Perú, y es que se registró en Matucana, Lima, a la 1 y 33 de la mañana, un sismo de 3.5. 1 y 33 exactamente. Pero, más temprano, a las 12 y 43 en Arequipa, otro movimiento telúrico de 3.4 en Pastaza, Loreto. Hace muy poco, a las 5 y 28 de la mañana, un sismo de mayor intensidad de 4.2 grados en la escala de Richter, de acuerdo a lo señalado por el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, ya estamos viendo en nuestro país, tampoco no dejamos de alertarnos por los constantes movimientos telúricos registrados durante esta madrugada, y el de mayor intensidad de 4.2 grados de magnitud en la escala de Richter. Es por eso que no nos vamos a cansar de señalar las medidas de prevención necesarias. Debemos estar alertas para enfrentar un sismo de gran magnitud. 6 y 10 es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se mueva porque al regresar le vamos a traer todos los detalles en vivo de lo que está ocurriendo en medio de largas colas por conseguir una entrada para el Perú-Colombia. Karina Liaga ya nos tiene los detalles. Buenos días. Así es, Maricel, ¿cómo estás? Este es el espíritu del hincha, un corazón que jamás deja de palpitar, y tú los ves ya desde muy temprano, es más, desde ayer algunos esperando poder adquirir sus entradas para el encuentro Perú-Colombia. Y con esos detalles vamos a volver después de la pausa. Maricel, vamos contigo. Regresamos entonces, Karina, contigo, pero también con información de lo que ha ocurrido hace algunas horas, el derrumbe que ustedes están viendo en imágenes de un solar en el cercado de Lima. ¿Cuáles son las consecuencias? Se lo comentamos al volver. Y también estamos viendo imágenes de un fuerte robo, asalto en una pizzería en La Victoria. Imágenes que, por supuesto, vamos a compartir después de la pausa. Además, tragedia en Carguaz. Diez miembros de una misma familia murieron luego que la minivan en la que viajaban cayera a un aviso. Y en el Callao vamos a ver estas imágenes registradas por un impresionante incendio que afectó a toda una quinta. Con esto más. Regresamos en Central de Noticias ATV. Estamos de regreso en Central de Noticias ATV. Les comentamos el gran susto que se llevaron varias familias que viven en un solar. Parte de esta quinta, que es de quincha, de adobe, colapsó debido a las vibraciones de las imprentas ilegales que funcionan en ese lugar. Así quedó esta vivienda luego de que su muro se diera ante trabajos realizados por el dueño de una imprenta ubicada en la quinta cuadra del Girón Callao, en el cercado de Lima. Si no es que la vibración de las máquinas, constantemente, todos los días, hace que se caiga siempre un fragmento de las máquinas troqueladoras. Fragmento, poco a poco, todos los días, todas las noches que troquelan, y la columna ha ido cediendo. Parte del problema serían los años de construcción de la escultura, además de ser de adobe y quincha. No ha cedido por la vibración de las troqueladoras, porque cae el fragmento todos los días, todos los días, toda la noche. Ahí está la consecuencia. Propietarios y vecinos de la zona mostraron su malestar porque el problema no es reciente. Ahora nos perjudican a muchos vecinos que vivimos aquí. A todos los vecinos nos perjudican. Tenemos familia aquí. ¿Quién será? Pues Castañeda, ¿dónde está este? Su gerente, los que venían a cerrarnos, a ponernos los muros, incluso nos pusieron los muros, todos nosotros salimos. Pero todavía se quedaron, creo. Ellos esperan una respuesta de las autoridades y la ayuda necesaria, ya que el lugar continúa siendo una bomba de tiempo. Peor aún, ante amenazas de sismos en la capital. Seis y dieciocho y un violento asalto ocurrió en una librería en La Victoria. Los delincuentes serían los mismos que también robaron en una pizzería en este mismo distrito. Con total descaro, este delincuente forcejea con una mujer de 62 años. Se trata de la dueña del local, quien con todas sus fuerzas intenta repeler el asalto que sufría cuando su segundo hombre estaba detrás. Al ver que su cómplice tenía a la mujer completamente reducida, abre la caja y se retira con dos mil soles en efectivo. En este otro ángulo se aprecia cómo se van. Primero sale quien lleva el dinero, detrás el sujeto que forcejeó con la dueña y luego la mujer, quien solo atina a cerrar la puerta de madera que permite el ingreso a su local. Un robo, en el cual también participó un tercer delincuente. Este hombre de casaca azul es quien ingresó primero al local y luego se retira para hacer el papel de campana exterior. Este asalto se cometió el último viernes poco antes de las 6 y 30 de la tarde en esta librería de la cuadra 8 de la avenida Isabel la Católica en la Victoria. Las cámaras de internas pudieron captar cada movimiento de los asaltantes, quienes han puesto la mira en locales comerciales del distrito, pues una hora después se dirigieron a la cuadra 3 de la avenida Tapodónico y arremetieron contra un comiserío. Entraron dos personas fuertemente armados, los señores me asustaron en la cabeza, entraron y los asustaron a los comensales y llevaron una caja. Los delincuentes abandonaron el local con la caja fuerte y pertenencias de los clientes. Abordaron esta camioneta, pero en este momento un patrullero rondaba la zona. Los dos agentes que se encontraban al interior se percataron del robo y los persiguieron a lo largo de cinco cuadros. La balacera provocó que el conductor del vehículo donde se encontraban los delincuentes resultara herido. Fue identificado como Giovanni Sirio Carguayano de 39 años, quien fue derivado al hospital 2 de mayo por una herida de baño en el abdomen. Sin embargo, se trataría del mismo sujeto que utilizaba una casaca azul y que ingresó a la librería y quien habría estudiado el lugar previamente. En la cámara, mi hijo estaba viendo, el que estaba ahí con el arma, con tanto, vino a las cinco de la tarde. Él lo reconoció. El delincuente herido se encuentra bajo custodia policial. En tanto, la captura de los otros dos asaltantes es cuestión de horas. Gracias a las cámaras de seguridad de la librería, la policía ha podido realizar un identifacto. 6.21, queremos que vean las siguientes imágenes ocurridas durante esta madrugada. Se trata de un violento choque en Ate. Un chofer acabó con múltiples lesiones al estrellar su auto contra un poste de señalización. Según las primeras informaciones, el exceso de velocidad habría sido la causa de este accidente. La policía ya está realizando las investigaciones correspondientes. ¿Qué ocurrió para que esta persona termine chocando tan fuertemente su vehículo contra este poste de señalización que terminó prácticamente en la pista? Y ustedes lo están viendo. Era un poste que señalaba dónde se encontraba una playa de estacionamiento. La parte delantera del vehículo completamente destrozada. Y tres delincuentes armados asaltaron una farmacia en la avenida Tupac Amaru en Carabahillo. Ingresaron al local, fingieron ser clientes y amenazaron a la encargada para luego encerrarle en el baño. Se llevaron un aproximado de 3.000 soles entre el dinero de la caja, una laptop y productos del establecimiento. El dueño del negocio alertó a la policía que inició el plan cerco, pero no lograron dar con los zampones. El robo fue reportado a la comisaría de Santa Isabel. En otros temas, tres familias lo perdieron todo tras registrarse un incendio que afectó una quinta en El Callao. Un cortocircuito habría sido la causa de esta tragedia. El incendio se origina en una vivienda dentro de esta quinta de la cuadra 10 del Giron Loreto, en El Callao. La desesperación se apodera de los vecinos. Aproximadamente a las 7 de la mañana yo me levanté con el calor, con el humo que sentía. Yo lo único que hice fue correr por mis abuelos, me puse los zapatos. El fuego se expande hacia el exterior y sobre todo hacia arriba. Las estructuras de madera en el segundo piso de dos viviendas se consumen rápidamente. Cuando nos dimos cuenta venía humo y entonces salimos a ver y ya todo estaba incendiándose. O sea, en el segundo piso había una estructura de madera. Sí, las habitaciones de los niños. Estaban durmiendo y han tenido que salir así en pijamas. En medio de la lucha, desde la vivienda donde se inició el fuego se echa en falta a la mascota de la familia. Pero quisiera que nos ayudaran a encontrar a Jade. Ella es muy dócil, ella por cualquier cosita se asusta. Entonces yo lo único que deseo es que la puedan encontrar más que nada porque era la mascota de la abuela. Cinco unidades de bomberos logran extinguir las llamas. No hay daños personales. Tres viviendas se han visto afectadas. Pero en medio del drama surge una buena noticia. Es una alegría en tanta tristeza. Muchas gracias a todos, mi vecino, por colaborar. ¿Dónde estaba? Estaba debajo de la casa de la abuela. Ese es su segundo escondite. Al parecer un cortocircuito inició el siniestro. Hay muchas conexiones clandestinas. También existe dentro de las casas mucho material inflamable. Las autoridades de la región Callao señalan que se está capacitando a la población en prevención de incidentes como este y también de desastres. Se apoyará también con carpas y enceres a las familias que lo han perdido todo. Bueno, y también una fuga de gas provocó un terrible incendio en una vivienda ubicada en Huaycán. La dueña, incluso de este inmueble, casi fallece en el interior. Un incendio redujo a cenizas una humilde vivienda en la parte alta de un asentamiento humano en Huaycán. Según la propietaria del inmueble, Amalia Rojas, su nieto prendió la cocina a gas para calentar su almuerzo porque recién llegaba del colegio, cuando de pronto explosionó y solo tuvieron tiempo para escapar del lugar. Con tierra y baldes de agua, los vecinos de la zona intentaron apagar el fuego mientras llegaban los bomberos. La anciana, que fue atendida por personal médico, pidió ayuda a las autoridades. Para reconstruir su vivienda, pues lo perdió todo. Ella se dedicaba a la crianza de animales, quienes murieron calcinados tras el siniestro. A este lugar llegó personal de Ferenaz Bodeate y la compañía de bomberos de Chosique, quienes recomendaron a los vecinos revisar sus cocinas a gas para evitar otra tragedia. 6.26 y terminó cayendo una banda de ladrones que se habían convertido realmente en el principal problema de estudiantes de un conocido instituto en San Martín de Porres. Eran liderados por una mujer. Intentan huir de la justicia y se abren paso por estrechas calles de la urbanización Ingeniería en San Martín de Porres. Vecinos señalan a la policía el camino por donde se fugan los delincuentes, mientras la cámara del patrullero inteligente capta toda la espectacular persecución. El operativo resultó con la caída de esta banda liderada, según la policía, por Viviana Ormeño Guerrero. El objetivo de estos criminales eran estudiantes de un conocido instituto. Señorita, ya ha sido intervenida anteriormente por el mismo delito, por robo agravado. Y en estos momentos está en libertad. Se desconoce. Y es que uno de los agraviados acudió a la comisaría del distrito, de donde se dio la orden para iniciar el plan de captura de estos maleantes que operaban a bordo de esta mototaxi. En su poder se halló celulares, droga y un arma de fuego con el cual amenazaban a sus víctimas para despojarlos de sus pertenencias. Todos quedaron en calidad de detenidos. Se supo que la mujer tiene varias denuncias por el mismo delito, al igual que sus cómplices. 6.27 de la mañana y un falso taxista fue sorprendido cuando estaba robando la llanta de una moderna camioneta en Jesús María. Este sujeto fue detenido y tiene antecedentes por robo agravado. ¿Eres inocente? ¿Por qué te ha capturado entonces? Señorita, yo paraba un taxi nada más y agarro y me detenido. Has robado una llanta, te han pescado infraganti en tu taxi. ¿Qué hacías con la llanta de otro vehículo? Estaba haciendo una carrera. Estaba haciendo una carrera con la llanta de otro vehículo. Ese es el rostro de Wilmer Álvarez Rugell, de 35 años, un integrante de una peligrosa banda de raqueteros, que fue descubierto infraganti cuando robaba la llanta de esta moderna camioneta, en el cruce de las avenidas Nazca y Pachacútec en Jesús María. Estaba saliendo con mi hijito. Los delincuentes estaban a bordo de una station wagon que hacía el servicio de taxi. Se sancionaron al costado de la camioneta de placa X2K-041, mientras dos de ellos sacaban la llanta que se encontraba suspendida debajo del vehículo. El chofer estaba listo para emprender la huida. Sin embargo, la presencia de los serenos y la policía de Jesús María los sorprendió. Intervino la persona de Wilmer Omar Álvarez Rugell, de 35 años, el mismo que estaba hurtando una llanta de un vehículo de marca Hyundai de placa K2K-041. Entonces, personal policial lo ha intervenido, se lo ha conducido acá a la comisaría y actualmente se encuentra detenido. La dueña del vehículo que robaron, Marilu Pérez, estaba haciendo deporte dentro del polideportivo Jesús María y llegó hasta la comisaría del distrito para rendir su manifestación. Estaba jugando, estaba en un partido. ¿Dónde estaba exactamente? En la cancha de volei. En la cancha de volei. ¿Y quién le da el aviso? ¿La policía misma? La policía, sí. No, me llamaron al celular porque tengo un aviso de en venta del carro y me llamaron. ¿Y en la zona cuando usted va, los vecinos no le dicen cómo ha sido? Nada, nada, la policía es la que está esperando. ¿Se ha percatado que sí le falta la llanta? Sí. Álvarez Rugele, de 25 años, ha sido derivado a la fiscalía, pues no solo quiso llevarse la llanta, sino que además ganó parte del vehículo para perpetrar el atraco. La policía halló en su vehículo herramientas como alicates y martillos. Además, tiene antecedentes penales por robo agravado. Y les vamos a comentar los detalles de lo que fue una verdadera tragedia en Carguaz, porque 10 miembros de una misma familia murieron luego que la minivan en la que viajaran cayera a un abispo. Aparentemente, quien estaba manejando, le mostró mucho cansancio, se quedó dormido y ocasionó esta degeneración. Una familia entera intentaba tener un fin de semana perfecto en una fiesta patronal en Ixanca, cuando la tragedia se les presentó. Obencio Llego Julca iba con su esposa, Santa Mendoza Ayala, y tres de sus cuatro hijos junto a sus parejas y sus nietos. Edgar Andagua Moreno manejaba el vehículo de placa B5B291, cuando el agotamiento del viaje generó que se despiste y rueden hasta el precipicio, donde falleció su esposa, Karen Diego Mendoza, y sus dos pequeños hijos. Nosotros hemos llegado, donde ocurrió el accidente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hasta ahí, no sabemos prácticamente que son fallecidos, diez personas que estaban adentro del vehículo. Edson Llego Mendoza, un hincha de universitario de deportes, es otro de los hijos de Obencio Llego, que falleció en este accidente. Junto con él, falleció uno de sus pequeños hijos. Su esposa, Janet Yaxaguanca Julquicóndor, es una de las sobrevivientes junto a otro de sus hijos, pero están en estado grave. Renzo Llego Mendoza, es otro de los hijos que estuvo en la minivan, pero que sobrevivió. Su esposa, Doris Pasión Flores, una estudiante de administración, falleció junto a sus hijas. Es una familia completa que murió. Ahorita mi cuñado Renzo también está mal de salud, está grave. Y yo les he tenido a mi sobrina. Y ahora me dejó mi hermana. Los diez féretros fueron velados en el local comunal del asentamiento humano Felipe de las Casas, en Pentanilla. Se perdió una familia completa y los sobrevivientes luchan por sus vidas, además de tener que superar el trauma de perder a sus seres queridos. Terrible. Seis treinta y tres de la mañana y vean imágenes de estas cámaras de seguridad que captan el instante en el que estos delincuentes le roban a un estudiante del colegio San Luis Gonzaga en Piura. Vean ustedes, estos ladrones bajan de la moto, uno de ellos ataca al menor que estaba jugando con su celular, estaba distraído y de pronto lo jalonea, le arrancha el celular pese a que este pequeño intenta quitárselo de las manos. Este ampón logra su cometido, termina huyendo, pero la policía está analizando estas imágenes que son sumamente claras en las que se puede dar con la identidad de estas dos personas, rostro descubierto. Y ahí están las imágenes de lo que ha ocurrido en Piura. Bueno, y en otros temas ya se ha realizado la marcha para legalizar el aceite de cannabis. Hasta incluso menores de edad salieron a las calles del centro de Lima para pedir que se apruebe este proyecto de ley por parte del Congreso. La enfermedad que padecen no los anilanó y caminaron desde el Campo de Marte hasta la Plaza San Martín para pedirse legaliza el tratamiento medicinal a base de cannabis. Yo hace cuatro años y medio, casi cinco años, no podía caminar, no podía salir sola a la calle, no podía trabajar, no podía estudiar. El día de hoy he marchado bajo el sol durante toda la tarde y he terminado aquí gritando, cosa que no hubiera podido lograr sin el aceite de marihuana. A mí me devolvió la vida y me devolvió la dignidad, la verdad. Niños también se sumaron a esta marcha. Muchos de ellos, en sillas de ruedas, recorrieron las calles acompañados de sus madres. Antes no me cogía un juguete, antes no me decía mamá o papá o jugaba con su hermano, no hacía eso. ¿Qué es para ti el aceite de cana? Vida, salud, verlo así a mi hija es una satisfacción de una madre, ¿no?, que te esté llamando mamá. Su hija, Kiara, de cinco años, llegaba a convulsionar hasta 200 veces al día. Desde hace seis meses no tiene ni una y ha dejado de lado las más de 10 pastillas que consumía al día. Un retrato de decenas de madres quienes han encontrado en las hojas de marihuana la cura para enfermedades como parálisis cerebral, epilepsia refractaria y hasta controlar los dolores de cáncer en pacientes terminales. Un ejemplo de ello es Ana Álvarez, a quien la Fiscalía ha denunciado penalmente por tener un laboratorio clandestino de aceite de marihuana en su casa en San Miguel, donde 60 pacientes se abastecían, entre ellos su hijo quien padece de esclerosis tuberosa. Donde me están denunciando penalmente por tráfico ilícito de drogas, ¿no? También me están denunciando de atentar contra la salud pública. Nosotros ya estábamos cansados de tanta fármaco convencional. No me importa si me llevan presa, porque presa he estado 14 años de mi vida viviendo este martirio de ver convulsionar día a día a mi hijo. A la marcha se sumó el congresista oficialista Alberto de Belaunde, quien explicó los lineamientos que se presentarán al Congreso para poder legalizar el tratamiento médico con cannabis. Se están poniendo todos los candados necesarios para asegurar que el uso sea medicinal. No solo del lado de licencia y fiscalización del Estado, sino también para acceder al producto. Se requerirá estar en un registro oficial, se necesitará estar con un médico tratante, especificar la dosis, la enfermedad del paciente. Hasta el momento la Comisión de Defensa Nacional del Congreso ha aprobado el proyecto de ley. Aún quedan pendientes las comisiones de salud y agraria para que sea debatida en el pleno. Y como exitosa ha sido calificada la evaluación por parte del Ministro de Educación y del Bexler de esta prueba de ascenso en la escala magisterial, que contó además con la participación de 120.000 docentes. Fueron 124.000 docentes los que la mañana del domingo rindieron la prueba única nacional correspondiente al concurso para el ascenso en la escala magisterial. ¿Qué es lo que le ha motivado en llegar acá a dar la prueba? En la ascenso, ¿no? Sí, seguir postulando para ir avanzando. Mejoras en todos los aspectos, no solamente salariales, sino también en la meritocracia. El Ministro de Educación, Idex Bexler, calificó la jornada como exitosa. Una evaluación exitosa. Mis colegas maestros del todo el Perú han dado una muestra que están con la meritocracia, que quieren mejorar en el marco de una carrera pública magisterial y que han asistido de manera normal a dar su prueba nacional. Desde las nueve de la mañana, centenares de maestros acudieron a distintos centros educativos a rendir el examen bajo estrictas medidas de seguridad. En total, hay más de 27.000 plazas. Lima es la región que cuenta con el mayor número, con 3.350, seguida de Cajamarca con 2.259. Estos maestros lo que quieren es que se les reconozca los méritos mediante evaluaciones confiables. Porque si un maestro tiene los años de servicio, tiene un buen currículo, tiene una buena trayectoria profesional, tiene grados, hay que darle la oportunidad de estar en las escalas que le corresponden y tener un incremento adicional. Idex Bexler señaló que el dirigente Pedro Castillo se inscribió en el concurso de evaluación. Tiene derecho a ascender y a ser reconocido en sus méritos. Así que me parece muy bien, como me parece muy bien, que todos los dirigentes sindicales de provincias, de todo el lugar, tengan la oportunidad de ascender, porque son maestros. Los docentes que superen los puntajes mínimos requeridos en la presente evaluación pasarán a una segunda etapa que se desarrollará entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre de este año. Luego será evaluada su trayectoria profesional. Los resultados finales se publicarán el 18 de diciembre. Bueno, y justamente el presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, el señor Castillo, ha anunciado para este jueves 28 de septiembre una marcha en rechazo a esta prueba de ascenso docente. Y para el 25 de octubre anuncia un nuevo paro nacional. El examen ha sido tomado por más de 120 mil profesores. Es decir, toda esta cantidad no se opone a la evaluación. Pero según Castillo, tienen que ir a una nueva marcha y lo peor, a una nueva paralización. ¿Qué es lo que exige exactamente Pedro Castillo? Todavía no se señala con exactitud el 84% de estos docentes inscritos para rendirlo. Pero dicen, señalan, tendrían algunas irregularidades porque incluso la Fiscalía, de acuerdo a su denuncia, ha hecho oídos sordos ante esta situación que en su juicio revela que hay una gran telaraña de corrupción en el Ministerio de Educación porque estas personas, no es cierto, del 84% de los 140 mil inscritos para rendirlo, ya habrían filtrado este examen en Cajamarca. Bueno, y el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha referido a lo que en estos últimos días se viene comentando muchísimo, la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori. En algunas versiones, el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaría a punto de indultar a Fujimori, pese a no haber seguido el procedimiento que establece en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Este procedimiento implica que haya solicitud de una junta médica penitenciaria. Voces a favor del indulto alegan que Kuczynski no necesita seguir este procedimiento porque el indulto es potestad reconocida en la Constitución. PPK afirmó que por el momento, un indulto al encarcelado exmandatario Alberto Fujimori solo es un tema médico y no legal o judicial. Además, negó haber conversado sobre el indulto con el congresista Kenji Fujimori en su última visita a Palacio de Gobierno, cuando acudió a la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial presidido por Mercedes Arauz. De otro lado, la primera ministra, Mercedes Arauz, se refirió también sobre un indulto Fujimori y descartó que esté en la agenda del jefe del Estado. Por su parte, el abogado Carlos Rivera de IDL indicó que el presunto indulto de Alberto Fujimori sería irregular y sería enfrentado en tribunales internacionales para anularlo. Organizaciones sociales y colectivos anuncian una marcha de rechazo al eventual indulto para el próximo viernes 29. La concentración será a las 7 de la noche en la Plaza San Martín, mientras que para el 3 de octubre se alista un plantón frente al Palacio de Justicia. Con eso nos vamos a una nueva pausa, pero no se mueva porque al regresar vamos a tener información de lo que ha ocurrido en el Callao, un incendio que habría dejado a una persona fallecida. Al regresar, Paul Jiménez nos va a traer los detalles en vivo. Paul. Así es, Maricel, cuadra 14 de Marco Cápaga, aquí en Carmen de la Legua. Los bomberos todavía trabajan al interior, sin embargo, están esperando los peritos para confirmar y sacar ya el cadáver de la persona fallecida que, pues, lamentablemente pereció en horas de la madrugada. Con los detalles regresamos después de la pausa. Vamos a volver contigo con imágenes en vivo, Paul, pero también para regresar y contarles lo ocurrido en La Molina. Delincuentes ingresaron a esta vivienda y se llevaron 25 mil dólares, aunque usted no lo crea, hasta la ropa interior de la dueña del inmueble. Y también Karina Aliaga nos tiene detalles de lo que está ocurriendo desde hace varias horas, porque todos quieren una entrada para el Perú-Colombia. Karina. Así es, Maricel, conforme avanzan, los minutos crecen también. Las colas ya te menciono, que da la vuelta a la manzana, y es que el hincha no piensa perderse este encuentro para alentar a Perú. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esta preventa? Porque solo hay un cajero y 4.500 entradas, se lo contamos al regresar. Con eso volvemos. Volvemos contigo, Karina, en vivo, pero también con Estefany Morales. Nos va a comentar qué ocurre con una veterinaria, por qué estarían cerrándola. Estefany, buenos días. La pequeña Uta Maricel viene a recibir todos sus controles. La desparasitación para ella, por ejemplo, cuesta desde 5 soles. En la veterinaria municipal de Ventanilla. Que tienen ahora el temor de que sea cerrada. ¿Por qué? Se lo vamos a contar más adelante. Entonces, Estefany, regresamos contigo para que nos des esos detalles, pero también para ampliarles estas imágenes de impacto. Este hombre que termina cayendo en medio de un acto circense. Es una mujer que realizaba un show en provincia, en nuestro país, y termina cayendo aparatosamente. Con esto y más, volvemos aquí en Central de Noticias ATV. Estamos de regreso en Central de Noticias ATV. Y les comentamos que la policía logró rescatar a un hombre que cayó a un canal de regadío en Huachipa. La víctima habría estado en presunto estado de ebriedad. Casi termina ahogándose dentro de este canal de regadío, a donde cayó en presunto estado de ebriedad. Efectivos de la policía de rescate y vecinos de Huachipa unieron esfuerzos para retirar del lodo a Abelardo Raúl Espinosa, quien acabó inconsciente, producto del fuerte golpe en la cabeza que se dio al momento de terminar en el agujero. Amarraron una soga al cuerpo del hombre de 29 años y empujaron hasta sacarlo a la superficie. Le lavaron la cara y procedieron a reanimarlo, mientras moradores de la zona brindaban baldes de agua con el fin de quitarle todo el barro del cuerpo. Los efectivos que trabajan en esta unidad realizan cursos, en este caso cursos de rescate, realizan la IBM en la Central de Emergencias. Así mismo contamos con dos camionetas de gestión de rescate. Ellos mismos, al ser los efectivos, al rescatar a esta persona, llevó la camioneta de rescate y fue la que la desplazó al hospital de Vitar. Vecinos solicitaron a las autoridades tapar esta parte del canal, pues representa un peligro para la ciudadanía, sobre todo para los niños que van a sus escuelas. 6.56 y un acto circense por poco y termina en tragedia. Vamos a ver las imágenes de lo ocurrido en Nuevo Chimbote. Rondó la tragedia en el circo chino de Pekín, cuando una trapecista sufrió una aparatosa caída en plena función. Los espectadores, que gozaban de un espectáculo de diversión en Nuevo Chimbote, quedaron consternados tras lo ocurrido. El accidente se registró cuando Nardia Rojasport, de 18 años, realizaba su número de metrapezo y de pronto cayó de aproximadamente 7 metros de altura. Rápidamente, con el apoyo de su padre y sus compañeros de trabajo, fue trasladada de emergencia al Hospital Regional Eliazar Guzmán Barrón. Los médicos le diagnosticaron contusión en la región dorsal. Cabe señalar que a pesar del accidente, la función continuó en el circo chino de Pekín. De la mañana, es momento de revisar nuestros títulos. Terrible incendio, cortocircuito desata fuego al interior de una vivienda mientras toda una familia dormía. Hermano del dueño del inmueble, falleció al interior. Fanáticos a morir, hinchas de la blanquirroja, acampan ya en una agencia bancaria para adquirir entradas para el Perú-Colombia. Casi todos están desde las 6 de la tarde de ayer. Casi termina en tragedia. Paredes de viejo solar se derrumban ante vibraciones de máquinas de enfrentas ilegales. Vecinos viven con temor y piden a autoridades su inmediata reubicación. Sobrevive de milagro, joven trapecista, sufre aparatosa caída de más de 6 metros de altura mientras realizaba actos de licencia. Auxilio médico inmediato fue vital. Reveladora encuesta, 65% de los peruanos estaría de acuerdo con disolver el Congreso. La mayoría respaldaría a Pedro Pablo Kuczynski ante un posible rechazo de confianza a un segundo gabinete ministerial. La palabra de Kenji afirma que se quedará en fuerza popular y los que deben irse son ellos. De otro lado, primera ministra Arauz dijo que indulto a Fujimori no está en la gente. Esta es nuestra alerta informativa. Siete de la mañana con dos minutos. Ustedes ven en imágenes a Paul Jiménez. Él se encuentra en el Callao. Hace algunas horas se inició un fuerte incendio al interior de una vivienda y ahora lo que se sabe es que una persona ha fallecido. Paul, buenos días. Buenos días nuevamente, Maricel. Exactamente, estamos cuadra 14 de avenida Manco Capa, que es un pasaje muy estrecho en el que estamos, donde lamentablemente un incendio originado alrededor de las cuatro y media de la mañana cobró la vida de una persona que lamentablemente no pudo escapar a tiempo. Se trata de Arturo Paz Soldán Tejada. Según nos cuentan los familiares, es un mecánico que también se dedicaba al negocio de reciclaje. Es probable, como estamos viendo acá algunas partes de objetos que han podido ser rescatados por los bomberos y la policía, objetos inflamables que de repente tenía en su dormitorio y obviamente es el interior donde está la policía en esos momentos resguardando la casa. Todo está completamente chamuscado, está todo deteriorado, todavía se siente el olor a quemado, ya que la madera y la cama donde permanecía este señor lamentablemente se veía quemado y él obviamente también falleciendo calcinado. Es la información que tenemos en este momento. Vemos todo el trabajo hace un momento. Porque ya se hizo oficial, porque nosotros habíamos recogido el testimonio de su hermano, de Luis Alberto, los bomberos un poco no querían dar a conocer ese detalle, ya se confirmó. Así es, justamente hace un momento un bombero y también la policía probablemente, nos confirmaron dos versiones, un oficial de los bomberos y también un policía también nos confirmó que esta persona había fallecido lamentablemente y que solamente están esperando que vengan los peritos de criminalística para proceder a levantar el cadáver. Entonces, Paul, vamos a escuchar a este policía, quien nos da esta noticia ya adelantada por el hermano de Arturo Fasoldán. Vamos a esperar a que vengan los peritos para hacer levantamiento del cadáver. ¿Eso no está controlado ya o falta? No, ya está controlado, ya está controlado. Con temas de que pase un poco de la humadera, porque no se puede ingresar muy bien, pero no existe si está en uno de los cuartos. ¿En qué sabe? ¿En una cama? La verdad que usted está en el suelo porque el choco está colonizado. Que se disipe el humo para poder... ¿Usted confirmó el muerto? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces a este policía confirmar que Arturo Fasoldán Tejada, este hombre que ustedes están viendo hacia el lado izquierdo de sus pantallas, lamentablemente no pudo salir a tiempo cuando se inicia este incendio al interior de su vivienda. De acuerdo a su hermano, Luis Alberto Fasoldán, él tenía muchas llaves porque las chapas de su vivienda eran varias por seguridad. Sin embargo, esto fue lo que provocó que no pudiera salir a tiempo y que terminara falleciendo calcinado al interior de esta vivienda. Realmente terrible. Por supuesto, nosotros vamos a estar atentos a que lleguen las autoridades, los peritos, para poder verificar esta información y hacer el levantamiento respectivo del cadáver. Siete de la mañana con seis minutos. Muchas gracias a Paul Jiménez por los detalles, pero de inmediato tenemos nueva alerta informativa. alerta que nos lleva a las siete de la mañana con seis minutos a vibrar porque ya estamos sintiendo la emoción de lo que será el partido ante Colombia, partido que se juega aquí en casa. y la expectativa es enorme. Karina Aliaga, yo no sé si está despierta desde muy tempranito para hacer la cola también y conseguir una entrada. ¿Es verdad, Karina? ¿Es así? ¿Nos puedes conseguir una entrada? Por supuesto que sí. Así es. Es más, todos ya están enumerados. Hay completo orden aquí, como tú puedes ver. Ha sido una noche difícil, bastante frío, pero eso no les quita el aliento a todos estos hinchas que esperan llegar a alentar en este próximo encuentro con Colombia. ¿Te parece si vemos la nota de esta amanecida con este gran espíritu que han tenido los hinchas? Vamos a ver la nota. Perú, 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 Perú. Arropados contra el frío y con buen ánimo, arengaron a Perú toda la madrugada. Su objetivo, una entrada para el Perú-Colombia del próximo 10 de octubre. No solamente porque queremos la entrada, queremos estar ahí presente cuando Perú claramente va a clasificar al mundial. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estos ilusionados hinchas se apostaron en varios locales capitalinos y formando largas colas en una conocida agencia bancaria desde las 7 de la noche de ayer. Señala que se pusieron de acuerdo para evitar la reventa de las codiciadas entradas para el trascendental encuentro. Nos organizamos de alguna manera, poniendo los números, somos vecinos de acá de Surco, no somos reventedores. Eso es lo bueno, ¿no? Aquí encontramos familias enteras. Incluso esta señora se ofreció como voluntaria para empadronar a los hinchas. Nadie quiere perderse en Perú-Colombia, donde nuestra selección como local podría conseguir la hazaña de llegar al mundial. Y estos devotos de la blanca y roja quieren ser testigos de él. Y todos, además, muy emocionados, entusiasmados. La mala noche, no los a Milana, Karina, y ahí están en pie, aplaudiendo, vibrando por nuestra selección. Acá las estás viendo, Maricel. Como te decíamos, no importa el frío, no importa realmente lo que se ha pasado esta madrugada, porque todos quieren alentar a Perú. Ha sido una noche dura. Mucho frío, mucho frío, pero no importa. Por supuesto, 2-0, 2-0, vamos a ganar a Colombia. De todas maneras, gol de la oreja y gol de Corzo, de todos, de todos. ¿Cómo está el ánimo? Confiamos en nuestra selección. Súper pila, confiamos en la selección al 100%. Perú gana sí o sí. Bueno, pero es lunes, nosotros queremos saber qué están dejando de hacer. Pará, con la selección central. Yo tenía clases, en verdad. ¿Y ahora cómo justificamos la ausencia? No, pero es Perú, pero es Perú. Yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? ¿Qué dice el trabajo? Bueno, yo también estoy dejando de trabajar. ¿También? Sí. ¿Permiso? Pero tiene el permiso. Sí, tengo el permiso. Bueno, y es que, Marisela, hay que indicarlo. Hoy es la preventa que una conocida agencia bancaria ha puesto a disposición de los hinchas hoy y mañana. Son alrededor de 4.500 las entradas y por eso es que hay mucha presencia en diferentes locales. Y los puedes ver exactamente lo que se busca era evitar las colas, pero la gente no se puede perder este encuentro. Son las personas sabrán ya esperando, Karina. Uy, te digo que da la vuelta a la manzana ya, pero queremos presentarte el número 1 a la persona que ha llegado, pero... ¿Qué sé qué es? Ajá. De las 9 de la noche. 9 de la noche. Muéstrame tu... Mira, te vamos a indicar exactamente cómo ha sido la organización, porque ellas son un delegado, ellos no se conocen. Acá está el número 1, todos tienen su papelito. Acá tenemos el número 2 y 3. Pero, a ver, ¿a qué te dedicas? Sonidista. Muy bien. Hoy trabajas, me imagino, también. No, no, de jueves a domingo nomás. De jueves a domingo. ¿Y el lunes? No, señor. Nada, nada. El jefe sabe también, me dices que es chileno, sabe que estás con... Sí, ya sabe, ya. Muy bien, a ver, acá tenemos los demás números, acá está el número 3, todos están organizados. ¿Quién es el delegado por acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero, pero... ¿En Brasil les han conocido? ¿No han dormido nada? Sí, me han dicho amigos, ya nos preguntamos todos. ¿Se notan las caras, Marisela? Claro. O sea, como nosotros que estamos de amanecimiento. Pero no tiene ni siquiera un colchoncito, no tiene enfrasaditas, nada, ¿se la han pasado así de pie? Sí, claro que sí, los implementos están por acá, ya están guardaditos. Ah, ya los escondieron. Porque a las 9 de la mañana, así es, acá está la enfrasadita, están todas las cosas por acá, no está la gaseosita por ahí. Claro. Ya han traído sus cosas para abrigarse y pasar... 9 de la mañana, además, Karina, entiendo, se abren las puertas para que empiece ya la venta específica. Vean ustedes la enorme cantidad de personas que han llegado desde ayer en la noche. No les ha importado pasar así estas horas, esta madrugada fría, ya, la fila interminable. Y es por eso que nosotros nos separamos en unos instantes ya. Imagínate, me dicen que hay tickets hasta el 1.300, Maricel. Así es. Vamos a regresar contigo más adelante. Mientras creo que regresamos, vamos a dar toda la vuelta. Es impresionante la cantidad de personas que, por supuesto, están en este lugar y que quieren conseguir su entrada para ver el Perú-Colombia. Regresamos contigo más adelante, Karina. 7 y 12. Vamos a otras informaciones porque se dieron un tremendo susto varias familias que viven en un solar porque parte de esta quinta, que es de quincha, de adobe, terminó colapsando debido a las vibraciones de las imprentas ilegales que funcionan en este lugar. Así quedó esta vivienda luego de que su muro se diera ante trabajos realizados por el dueño de una imprenta ubicada en la quinta cuadra del Girón Callao, en el cercado de Lima. Si no es que la vibración de las máquinas constantemente, todos los días, hace que se caiga siempre un fragmento de las máquinas troqueladoras, fragmento, poco a poco, todos los días, todas las noches que troquelan y la columna ha ido cediendo. Parte del problema serían los años de construcción de la estructura, además de ser de adobe y quincha. No ha cedido por la vibración de las troqueladoras, porque cae el fragmento todos los días, todos los días, toda la noche. Y ahí está la consecuencia. Propietarios y vecinos de la zona mostraron su malestar porque el problema no es reciente. Ahora nos perjudican a muchos vecinos que vivimos aquí, a todos los vecinos nos perjudican. Tenemos familia aquí. ¿Qué será? Pues Castañeda, ¿dónde está este sugerente? Los que venían a cerrarnos, a ponernos los muros, incluso nos pusieron los muros, todos nosotros salimos, pero todavía se quedaron creo. Ellos esperan una respuesta de las autoridades y la ayuda necesaria, ya que el lugar continúa siendo una bomba de tiempo. Peor aún, ante amenazas de sismos en la capital. 714 y van a ver ustedes imágenes de un violento asalto ocurrido en una librería en La Victoria, pero vea con atención porque estos mismos delincuentes habrían robado en una pizzería de este mismo distrito. Con total descaro, este delincuente forcejea como una mujer de 62 años. Se trata de la dueña del local, quien con todas sus fuerzas intenta repeler el asalto que sufría, cuando su segundo hombre estaba detrás. Al ver que su cómplice tenía a la mujer completamente reducida, abre la caja y se retira con 2.000 soles en efectivo. En este otro ángulo se aprecia cómo se van. Primero sale quien lleva el dinero, detrás el sujeto que forcejeó con la dueña, y luego la mujer, quien solo atina a cerrar la puerta de madera que permite el ingreso a su local. Un robo, en el cual también participó un tercer delincuente. Este hombre de casaca azul es quien ingresó primero al local, y luego se retira para hacer el papel de campana exterior. Bueno, me tiró al suelo, comenzamos a pelear ahí, y vino el otro para ayudarlo, me enjalo y comenzó ya a sacar todo. El primero comenzó a agarrar la plata, pero no. Este asalto se cometió el último viernes, poco antes de las 6 y 30 de la tarde, en esta librería de la cuadra 8 de la avenida Isabela Católica, en La Victoria. Las cámaras de internas pudieron captar cada movimiento de los asaltantes, quienes han puesto la mira en locales comerciales del distrito, pues una hora después, se dirigieron a la cuadra 3 de la avenida Campodónico, y arremetieron contra una miseria. Entraron dos personas, fuertemente armados, los señores me apuntaron en la cabeza, entraron, me lo aceptaron a los comisarios y se llevaron a una caja. Los delincuentes abandonaron el local con la caja fuerte y pertenencias de los clientes. Abordaron esta camioneta, pero en ese momento un patrullero rondaba la zona. Los dos agentes que se encontraban al interior se percataron del robo y los persiguieron a lo largo de cinco cuadros. La balacera provocó que el conductor del vehículo donde se encontraban los delincuentes resultara herido. Fue identificado como Giovanni Sirio Carguayano, de 39 años, quien fue derivado al hospital 2 de mayo por una herida de bala en el abdomen. Sin embargo, se trataría del mismo sujeto que utilizaba una casaca azul y que ingresó a la librería y quien habría estudiado el lugar previamente. En la cámara, me estaba viendo, el que estaba ahí con el arma, con tanto, vino a las 5 de la tarde. Y lo reconoció. El delincuente herido se encuentra bajo custodia policial. En tanto, la captura de los otros dos asaltantes es cuestión de horas, pues gracias a las cámaras de seguridad de la librería, la policía ha podido realizar un identifacto. 7-17, la delincuencia es imparable y unos sujetos ingresaron a una vivienda en La Molina y se llevaron cerca de 25 mil dólares. En el colmo del descaro, incluso se han llevado la ropa interior de la dueña de la vivienda. Se llevó una ingrata sorpresa al llegar a su casa ubicada en La Molina y darse cuenta que delincuentes se habían llevado todo lo que pudieron por un monto aproximado de 25 mil dólares. ¿Cómo me he dado cuenta yo? Porque habían puesto esta cadena y estaba bloqueada la puerta con una maceta. Entonces han metido un carro y han sacado todo por ahí, ¿no? Es horrible llegar a tu casa y entras y, o sea, la puerta rota, tus cosas, o sea, no tienes nada, ¿no? Fue la tarde del sábado que se produjo el robo. Delincuentes a bordo de un vehículo llegaron hasta la cuadra 1 de la calle Parquisonias, en La Molina Vieja, provistos de herramientas, fracturaron la puerta e ingresaron. Se le han roto la chapa. O sea, han forzado la puerta. Sí, porque está rota, ¿no? O sea, la han empujado. Ya, esta es la puerta por donde han entrado. Porque cada puerta tiene seguro y cada puerta se ha fracturado. Todo, todo, sí, sí. Al parecer llegaron bien preparados porque vulneraron los seguros de otras puertas de la residencia. Rápidamente llegaron al cuarto de Caterina Centeno y cargaron con todo lo que pudieron. Todas las carteras nuevas han robado mi tele. Se han llevado los controles remotos. ¿Cuántas carteras se han robado de acá? Como 10, por lo menos. No decir, o sea, todas las carteras nuevas. Un televisor, 32 pulgadas. 32 pulgadas. Se han llevado los controles remotos. De mi cuarto, todo. Mi cámara de fotos, un teléfono. También se dirigieron a la habitación de su hija, de donde robaron varios pares de zapatillas de conocidas marcas. Incluso cargaron hasta con prendas interiores. A pesar de todo, agradece que sus mascotas estén bien, aunque cree que fueron maltratadas. Son dos chiquititas, pero las pobres estaban así en shock, completo. Completo. O sea, yo creo que les han pegado, no sé. Porque estaban así asustadísimas. Les llama la atención que aún cuando hay vigilantes se haya producido el robo. Ha puesto la denuncia en la comisaría de las praderas. Y ojalá que esa denuncia tenga eco, tenga resultados para encontrar a estos delincuentes. Siete, diecinueve de la mañana. Y vamos a comentar una verdadera tragedia ocurrida en Carguaz. Porque diez personas, todos de una misma familia, fallecieron luego que la minivana en la que viajaban cayera a un abismo. Al parecer, el conductor estaba muy cansado. Se dirigían hacia una fiesta patronal. Y este cansancio hizo que descontrolara el rumbo de su bebé. Una familia entera intentaba tener un fin de semana perfecto en una fiesta patronal en Ixanca, cuando la tragedia se les presentó. Ovencio Llego Julca iba con su esposa, Santa Mendoza Ayala, y tres de sus cuatro hijos, junto a sus parejas y sus nietos. Edgar Andagua Moreno manejaba el vehículo de placa B5B291, cuando el agotamiento del viaje generó que se despiste y rueden hasta el precipicio. Donde falleció su esposa, Karen Llego Mendoza, y sus dos pequeños hijos. Nosotros hemos llegado, donde ocurrió el accidente, ¿qué es lo que ha sucedido? Hasta ahí, no sabemos prácticamente que son fallecidos, diez personas que estaban dentro del vínculo. Edson Llego Mendoza, un hincha de universitario de deportes, es otro de los hijos de Ovencio Llego, que falleció en este accidente. Junto con él, falleció uno de sus pequeños hijos. Su esposa, Janet Yaxaguanca Julquicóndor, es una de las sobrevivientes junto a otro de sus hijos, pero están en estado grave. Renzo Llego Mendoza, es otro de los hijos que estuvo en la minivan, pero que sobrevivió. Su esposa, Doris Pasión Flores, una estudiante de administración, falleció junto a sus hijas. Es una familia completa que murió. Ahorita mi cuñado Renzo también está mal de salud, está grave. Y yo les he tenido a mi sobrina. Y ahora me dejó mi hermana. Los 10 féretros fueron velados en el local comunal del asentamiento humano Felipe de las Casas, en Ventanilla. Se perdió a una familia completa y los sobrevivientes luchan por sus vidas, además de tener que superar el trauma de perder a sus seres queridos. Terrible. 722 y tres familias lo han perdido todo luego de registrarse un incendio que afectó una quinta en El Callao. Esto se habría iniciado por un cortocircuito. El incendio se origina en una vivienda dentro de esta quinta de la cuadra 10 del Girón Loreto, en El Callao. La desesperación se apodera de los vecinos. Aproximadamente a las 7 de la mañana yo me levanté con el calor, con el humo que sentía. Yo lo único que hice fue correr por mis abuelos, me puse los zapatos. El fuego se expande hacia el exterior y sobre todo hacia arriba. Las estructuras de madera en el segundo piso de dos viviendas se consumen rápidamente. Cuando nos dimos cuenta venía humo y entonces salimos a ver y ya todo estaba incendiándose. O sea, en el segundo piso había una estructura de madera. Sí, las habitaciones de los niños. Estaban durmiendo y han tenido que salir así en pijamas. En medio de la lucha, desde la vivienda donde se inició el fuego se echa en falta a la mascota de la familia. Pero quisiera que nos ayudaran a encontrar a Jade. Ella es muy dócil, ella por cualquier cosita se asusta. Entonces yo lo único que deseo es que la puedan encontrar más que nada porque era la mascota de la abuela. Cinco unidades de bomberos logran extinguir las llamas. No hay daños personales. Tres viviendas se han visto afectadas. Pero en medio del drama surge una buena noticia. Es una alegría en tanta tristeza. Muchas gracias a todos, mi vecino, por colaborar. ¿Dónde estaba? Estaba debajo de la casa de la abuela. Ese es su segundo escondite. Al parecer un cortocircuito inició el siniestro. Hay muchas conexiones clandestinas. También existe dentro de las casas mucho material inflamable. Las autoridades de la región callado señalan que se está capacitando a la población en prevención de incidentes como este y también de desastres. Se apoyará también con carpas y enceres a las familias que lo han perdido todo. 7.24 y cayó una banda de delincuentes que acechaban a estudiantes de un conocido instituto en San Martín de Porres. Estos sujetos eran liderados por una mujer. Intentan huir de la justicia y se abren paso por estrechas calles de la urbanización Ingeniería en San Martín de Porres. Vecinos señalan a la policía el camino por donde se fugan los delincuentes, mientras la cámara del patrullero inteligente capta toda la espectacular persecución. El operativo resultó con la caída de esta banda liderada, según la policía, por Viviana Ormeño Guerrero. El objetivo de estos criminales eran estudiantes de un conocido instituto. Señorita, ya ha sido intervenida anteriormente por el mismo delito, por robo agravado. Y en estos momentos está en libertad. Se desconoce. Y es que uno de los agraviados acudió a la comisaría del distrito, de donde se dio la orden para iniciar el plan de captura de estos maleantes que operaban a bordo de esta mototaxi. Porque yo sí te mato. Así me dijo. Y ni más a usted, ¿no? Y más cuando vea que queda. En su poder se halló celulares, droga y un arma de fuego con el cual amenazaban a sus víctimas para despojarlos de sus pertenencias. Todos quedaron en calidad de detenidos. Se supo que la mujer tiene varias denuncias por el mismo delito, al igual que sus cómplices. 7.26 de la mañana se realizó la marcha para legalizar el aceite de cannabis. Incluso menores de edad salieron para realizar justamente el pedido para la aprobación de este proyecto. La enfermedad que padecen no los anilanó y caminaron desde el campo de Marte hasta la plaza San Martín para pedirse legalizar el tratamiento medicinal a base de cannabis. Yo hace cuatro años y medio, casi cinco años, no podía caminar, no podía salir sola a la calle, no podía trabajar, no podía estudiar. El día de hoy he marchado bajo el sol durante toda la tarde y he terminado aquí gritando, cosa que no hubiera podido lograr sin el aceite de marihuana. A mí me devolvió la vida y me devolvió la dignidad, la verdad. Niños también se sumaron a esta marcha, muchos de ellos en sillas de ruedas, recorrieron las calles acompañados de sus madres. Antes no me cogía un juguete, antes no me decía mamá o papá o jugaba con su hermano, no hacía eso. ¿Qué es para ti el aceite de canard? Vida, salud, verlo así a mi hija es una satisfacción de una madre que te esté llamando mamá. Su hija Kiara de cinco años llegaba a convulsionar hasta 200 veces al día. Desde hace seis meses no tiene ni una y ha dejado de lado las más de 10 pastillas que consumía al día. Un retrato de decenas de madres quienes han encontrado en las hojas de marihuana la cura para enfermedades como parálisis cerebral, epilepsia refractaria y hasta controlar los dolores de cáncer en pacientes terminales. Un ejemplo de ello es Ana Álvarez, a quien la fiscalía ha denunciado penalmente por tener un laboratorio clandestino de aceite de marihuana en su casa en San Miguel, donde 60 pacientes se abastecían, entre ellos su hijo quien padece de esclerosis tuberosa. Donde me están denunciando penalmente por tráfico ilícito de drogas, también me están denunciando de atentar contra la salud pública. Nosotros ya estábamos cansados de tanta fármaco convencional. No me importa si me llevan presa porque presa he estado 14 años de mi vida viviendo este martirio de ver convulsionar día a día a mi hijo. A la marcha se sumó el congresista oficialista Alberto de Belaúnde, quien explicó los lineamientos que se presentarán al Congreso para poder legalizar el tratamiento médico con cannabis. Se están poniendo todos los candados necesarios para asegurar que el uso sea medicinal. No solo del lado de licencia y fiscalización del Estado, sino también para acceder al producto. Se requerirá estar en un registro oficial, se necesitará estar con un médico tratante, especificar la dosis, la enfermedad del paciente. Hasta el momento la Comisión de Defensa Nacional del Congreso ha aprobado el proyecto de ley. Aún quedan pendientes las comisiones de salud y agraria para que sea debatida en el pleno. Y ojalá por supuesto tenga resultados positivos, se dé de una vez por todas esta aprobación que tantas personas necesitan. 7.29 y como una evaluación exitosa, calificó el ministro de Educación Hidel Bexler la prueba de ascenso en la escala magisterial que contó con la participación de más de 120 minutos. Fueron 124.000 docentes los que la mañana del domingo rindieron la prueba única nacional correspondiente al concurso para el ascenso en la escala magisterial. ¿Qué es lo que le ha motivado en llegar acá a dar la prueba? En la ascenso, ¿no? Sí, seguir postulando para ir avanzando. Mejoras en todos los aspectos, no solamente salariales, sino también en la meritocracia. El ministro de Educación Hidel Bexler calificó la jornada como exitosa. Una evaluación exitosa. Mis colegas maestros de todo el Perú han dado una muestra que están con la meritocracia, que quieren mejorar en el marco de una carrera pública magisterial y que han asistido de manera normal a dar su prueba nacional. Desde las nueve de la mañana, centenares de maestros acudieron a distintos centros educativos a rendir el examen bajo estrictas medidas de seguridad. En total, hay más de 27.000 plazas. Lima es la región que cuenta con el mayor número, con 3.350, seguida de Cajamarca con 2.259. Estos maestros lo que quieren es que se les reconozcan los méritos mediante evaluaciones confiables. Porque si un maestro tiene los años de servicio, tiene un buen currículo, tiene una buena trayectoria profesional, tiene grados, hay que darle la oportunidad de estar en las escalas que le corresponden y tener un incremento adicional. Y dexbexler señaló que el dirigente Pedro Castillo se inscribió en el concurso de evaluación. Tiene derecho a ascender y a ser reconocido en sus méritos. Así que me parece muy bien, o me parece muy bien que todos los dirigentes sindicales de provincias, de todo el lugar, tengan la oportunidad de ascender, porque son maestros. Los docentes que superen los puntajes mínimos requeridos en la presente evaluación pasarán a una segunda etapa que se desarrollará entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre de este año. Luego será evaluada su trayectoria profesional. Los resultados finales se publicarán el 18 de diciembre. Pero en medio de esta noticia, el presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, Pedro Castillo, ha anunciado para el jueves 28 de septiembre una marcha rechazando esta prueba de ascenso docente. Pero más grave aún, para el 25 de octubre se anuncia un nuevo paro nacional. Esto lo dio a conocer en medio de supuestas irregularidades, asegura que la prueba se había filtrado incluso en Cajamarca, pero hay telaraña de corrupción, lo dijo literalmente en el Ministerio de Educación. Vamos a ver qué sucede entonces con este llamado a una huelga nacional. El mayor representante de la iglesia en nuestro país agregó que no se tiene que generar temor en la población si no se planifica previamente. Prevención es educar y las autoridades prepararse, pero no crear un clima de angustia en la población. Al ser consultado por el tema, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, criticado por el cardenal, le cedió la palabra a la presidenta del Consejo de Ministros, quien... 7.35, vamos a hablar del posible indulto a Alberto Fujimori, porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha referido al mismo y dijo que es un tema médico y no judicial. Según algunas versiones, el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaría a punto de indultar a Fujimori, pese a no haber seguido el procedimiento que establece el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Este procedimiento implica que haya solicitud y una junta médica penitenciaria. Voces a favor del indulto alegan que Kuczynski no necesita seguir este procedimiento, porque el indulto es potestad reconocida en la Constitución. PPK afirmó que por el momento, un indulto al encarcelado exmandatario Alberto Fujimori solo es un tema médico y no legal o judicial. Además, negó haber conversado sobre el indulto con el congresista Kenji Fujimori en su última visita a Palacio de Gobierno, cuando acudió a la ceremonia de juramentación del gabinete ministerial presidido por Mercedes Arauz. De otro lado, la primera ministra, Mercedes Arauz, se refirió también sobre un indulto Fujimori y descartó que esté en la agenda del jefe del Estado. Por su parte, el abogado Carlos Rivera de IDL indicó que el presunto indulto a Alberto Fujimori sería irregular y sería enfrentado en tribunales internacionales para anularlo. Organizaciones sociales y colectivos anuncian una marcha de rechazo al eventual indulto para el próximo viernes 29. La concentración será a las 7 de la noche en la Plaza San Martín, mientras que para el 3 de octubre se alista un plantón frente al Palacio de Justicia. Gracias por ver el video.